Música Seguimos en Mundo Agro y nos vamos a la localidad de Viamonte en el sur de la provincia de Córdoba un sector productivo muy emparentado precisamente con lo que tiene que ver con la actividad de la granja desde hace rato la localidad de Viamonte viene desarrollando una serie de ferias en donde los productores de granja de toda la provincia de Córdoba y de provincias vecinas vienen presentando sus más destacados productos en materia de granja y particularmente en lo que tiene que ver con los animales y las aves en este sentido ya está todo preparado para que durante los primeros días de mayo 1, 2, 3 y 4 en el Polideportivo Municipal de Viamonte se concrete esta tradicional expo granja de Viamonte dialogamos con Gabriel Fernández, intendente de Viamonte para conocer alcances y detalles vinculados precisamente a esta expo granja 2014 una tierra centenaria de historias, tradición, trabajo, cultura, innovación, desarrollo y progreso que se muestra al país desde hace más de 10 años en un solo lugar y momento y este 2014 no será la excepción se viene Agronea producción y futuro vení por más más maquinaria más ganadería más insumos y servicios más espectáculos y entretenimientos y nuevamente un cero kilómetro con la entrada del 23 al 25 de mayo en el marco del centenario de la ciudad de Charata Agronea 2014 participe 24 de abril primer sorteo de stand Gabriel Fernández es intendente de la localidad de Viamonte al sur de la provincia de Córdoba se viene, bueno muchas gracias por estar con nosotros pero se viene un evento muy importante para los primeros días de mayo ¿es así? Así es, agradecido con ustedes sí, tratando de comentarle a toda la audiencia a toda la gente que los ve a través de este canal que estamos trabajando junto a una enorme cantidad de amigos un grupo de colaboradores desde el municipio y por una iniciativa del concejal Jorge Gastaldi que me acompaña en mi gestión desde hace varios años para realizar la segunda edición de la Expo Granja que se va a realizar en nuestro pueblo en Viamonte, al sudeste de la provincia a 370 kilómetros de la ciudad de Córdoba los días 1 al 4 de mayo próximos en donde aspiramos a que después de lo que fue el éxito de la primera edición del año pasado esta supere y se repita en cuanto a la gran cantidad de asistencia de público que fue a conocer esta propuesta muy novedosa para nuestro pueblo y también en la presencia de criadores y productores de animales de granja que es digamos el leitmotiv cumple el rol protagónico en esta propuesta en nuestro pueblo nunca se había hecho una exposición de este tipo y estamos convencidos de que se va a instalar para quedarse dado que el primer año tuvimos un gran éxito y en este año 2014 seguramente lo vamos a superar contame cómo es el pueblo, cómo es Viamonte cuántos habitantes tiene, a qué se dedica su gente Viamonte es un pueblo que está en la pampa húmeda en una zona por suerte muy productiva de nuestra provincia de Córdoba, de nuestro país en el sudeste de la provincia como te contaba unos 370 kilómetros de la ciudad de Córdoba ubicado entre Canals y La Bulash o sea en el medio del trayecto que va de la ruta nacional número 8 a la nacional número 7 a unos 15 kilómetros de acceso a la ruta provincial 3 y bueno, por supuesto que la economía del pueblo fundamentalmente se basa en la producción agrícola ganadera hace 40, 50 años atrás había mucha actividad tambera también porque estamos cerca de Canals que es una cuenca lechera lamentablemente eso se fue perdiendo como práctica productiva hoy obviamente está predominando claramente la producción de soja, de maíz, de trigo y bueno, estamos la verdad que muy bien en estos últimos años porque indudablemente más allá de todas las dificultades que uno pueda aquí analizar en términos generales la gente ha podido lograr una movilidad social importante el productor indudablemente uno lo ve ha podido invertir y capitalizarse a través de la producción cosa que hace 20, 25 años atrás no ocurría había inclusive hasta productores que perdían sus campos así que la verdad que estamos en un momento muy bueno y nosotros desde el municipio tratando de colaborar con ellos permanentemente con distintas acciones trabajamos en conjunto con la cooperativa de servicios públicos con el consorcio caminero con el consorcio canalero hace muy poco tuvimos precipitaciones muy importantes como vos lo sabrás seguramente y estamos trabajando en este momento en los caminos para que puedan sacar la producción en plena cosecha y que va a ser, dicho sea de paso una cosecha muy buena porque tuvimos la suerte de que a pesar de las lluvias muy importantes que hubo nos inundaron campos por lo menos en dimensiones importantes así que vamos a tener una muy buena producción en esta cosecha este año y la Expo Granja se va a inscribir en el medio de esa situación que siempre provoca tranquilidad a los vecinos porque como te contaba principalmente se vive de la actividad rural Bueno, un tema de la granja muy importante para lo social para que nuestros niños para que nuestras familias vuelvan a esas actividades que se hacían hace muchos años en el campo Exactamente esa es la idea cuando Jorge este amigo concejal que tuvo la inquietud lo presentó al Consejo Deliberante primero lo charló conmigo en el Ejecutivo realmente a mí me llamó mucho la atención que él hiciera hincapié en esto porque era algo absolutamente olvidado por supuesto que él se dedica a crear también por eso está mucho más consultanciado con el tema primeramente yo decía bueno, andará, esto funcionará y realmente hoy después de haber hecho la primera edición con mucho éxito y convocatoria de público me doy cuenta que realmente hay que apoyar esto con mucha fuerza como de hecho lo estamos haciendo desde el municipio porque integra a las escuelas a los niños, a los jóvenes que indudablemente son las personas a quienes tenemos que inculcarle algunos cambios y algunas prácticas culturales que se habían perdido como por ejemplo el hecho en los pueblos rurales como el nuestro de 2.000 habitantes con patios enormes con algunas quintas donde vive la gente volver a hacer la huerta volver a tener granja volver a tener animales para autoconsumo digamos para sustentarnos sin tener que recurrir a comprar productos o bienes elaborados que a veces nos dificultan la economía familiar me parece que como revalorización y reencauzar algunas prácticas que se habían perdido es una exposición muy muy importante a nosotros no nos importa tanto lo comercial que pueda tener la Expo que de hecho lo tiene y la exposición industrial y demás sino fundamentalmente volver a inculcar a los niños para que las nuevas generaciones vuelvan a estas prácticas y para ello la exposición va a tener capacitación seguramente va a tener conferencia y creadores que van a mostrar las características de las aves y de los animales más pequeños con jura y también con exhibición y venta exactamente eso va a ser lo más importante de la muestra más allá de que por supuesto también va a haber comerciales industriales de servicios la participación de expertos en distintos temas y técnicas de manejo que van a participar como lo hicieron el año pasado con distintas organizaciones estatales o privadas esto está fiscalizado por una asociación civil nacional que nuclea a los criadores de granja así que me parece que está todo dado para que en el día del trabajador arranquemos una exposición en donde podamos disfrutar pasear compartir divertirnos va a haber espectáculos musicales también vamos a elegir la reina por primera vez de este evento así que estamos trabajando con muchísima fuerza para que esto salga como queremos que salga bien con la colaboración de los medios de prensa como el caso de ustedes que seguramente van a difundir mucho esta convocatoria y ojalá que nos acompañen Viamonte es un pueblo que con toda la comunidad con todas las fuerzas vivas con todas las instituciones y organizaciones intermedias trata de trabajar en conjunto para lograr la pujanza que todos deseamos bueno repitamos entonces y te agradecemos por la nota la fecha que va a tener la exposición y bueno te dejamos para que le hagas una invitación a toda la gente que te está viendo en todo el país para que se llegue a Viamonte ahí los primeros días de mayo si por supuesto los esperamos vamos a estar allí con los brazos abiertos para conocer gente para que conozcan nuestro pueblo para que conozcan esta exposición la invitación es entonces para el 1, 2, 3 y 4 de mayo durante todo el día van a llegar los expositores los criadores el 3 y el 4 por supuesto van a ser los dos días centrales donde ya va a estar todo armado para que puedan disfrutarlo un fin de semana que muchos lo vamos a vivir como fin de semana largo porque está el día del trabajador así que ojalá que puedan acompañarnos desde distintos puntos del país vamos a estar muy contentos y va a ser un honor recibirlos en nuestro pueblo Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez Santa Fe Agroactiva cumple 20 años lo celebramos juntos en el campo hasta allí el testimonio de Gabriel Fernández intendente de Viamonte para la participación de Expo Granja 2014 reiteramos Polideportivo Municipal de esa localidad días 1, 2, 3 y 4 de mayo nos vamos a la pausa en instantes nada más nos asomamos a los ensayos de cultivos de girasol que está realizando el Intaman Freddy en su estación experimental la pausa y ya seguimos vamos a la pausa Gracias por ver el video.